24, sobre todo que ha sido una parte muy seguida por mucha de la afición y sobre todo que hace unas semanas también tuvo la oportunidad de ver como esta alianza internacional también se ha representado, pero porque nos platicamos un poco de lo que va a ser la parte internacional en AAAX. Quiero mencionar, ha sido un año intenso, hace un par de semanas descubrimos en el primer evento de una compañía muy relevante en la Unión Americana que se llama TNA y TNA lo que hicimos fue fortalecer la alianza que ya teníamos con ellos, lo que estuvimos platicando es mayor intercambio de talento, es el hecho de poder llevar más luchadores mexicanos a sus programas de televisión y poder también traer talento que ellos tienen a México y creo que esto también va muy de la mano con la Gira Orígenes. Ha habido grandes rivalidades entre ambas empresas a lo largo de estos años, nosotros pusimos 32 años, años 25, creo que hoy en día están fortaleciendo también mucho lo que es el ECO por parte de ellos, tuvimos la presencia de la de O'Qui y del ECO 25 en este evento en Las Vegas, pero bueno, ese es un cachito de la parte internacional que vamos a estar presentando. Ya estamos hablando de algunos nombres de la empresa TNA para que puedan venir a los eventos grandes de AAA. De misma forma estamos trabajando de la mano de AERONU, otra compañía americana que lleva poco tiempo en el mercado pero que ha causado mucho río. Hemos estado hablando con parte también del talento de ellos, les voy a ir adelantando que tendremos un par de elementos de AEONU formando parte de los eventos magnos de la AAA. Y por último, creo que otro mercado que ha sido muy atractivo a lo largo del último año y que ha estado muy muy caliente es prácticamente los agentes libres. Así le decimos la lucha libre a quienes no están contratados con una empresa en particular. Y también vamos a estar dando noticias muy pronto, sobre todo enfocado en las triple manías, de que Agente Libre estará viniendo a AAA a formar parte de estos grandes eventos que tenemos. Y bueno, eso no es todo. Creo que estamos en que esta gira que ha causado tanto impacto entre los aficionados que también ha marcado una pauta para el mercado hispano en los Estados Unidos y hoy nos encontramos prácticamente haciendo cierres para poder llevar esta gira al mercado hispano en los Estados Unidos y de cual te verás estos días. Como parte de esto que comentas de manera internacional, tanto TLA como AEW como los elementos que van a tener la oportunidad de estar viviendo y definir los eventos vanos dentro de la lucha libre AAA, pero también hay talento internacional y talento que ha salido de México para convertirse en una de las.